¡Suscríbete al canal! 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 están traiendo más negocios donde venden cosas naturales y también allá tienen un food truck que es de las de los hot dogs nathan eso le gustan los hot dogs nathan pero sale bien caro comprar eso sí pero saben fresquecito y es bueno también tienen papas fritas y tiene un área para niños está gastrando a Marielly bueno y detrás de mí hay un parque bien chévere para tu buña relax mira aquí está el trencito mira que lindo para traer la luna de naira bueno y aquí estamos sentados en el parque de crocker park estoy bien tranquilo este nos gusta mucho vimos por ahí un trencito también marino lo enseñó que ahorita un trencito lo vimos cuando pasó por allá sabemos que caitlin cuando venga que quizás si tenemos tiempo de venir aquí que él va a poder montarte en el trencito y viajar por todos crocker park es un sitio bien bueno hay muchas tiendas hay niños miren al frente de nosotros está el lego store está el lego store la tienda de lego kelly si te gustan los lego yo creo que le va a gustar más los lego también están los chorritos de agua pero no sé si vas a poder meterte ahí no tampoco sé si está abierto o si tu mamá te deje ahora vamos a ir a comer a dónde vamos a ir a red robin a comer hamburguesa tiene hamburguesa gluten free yo voy a pedir uno de pollo a él guay un chiquito en sándwich ok en ese sitio es bien bueno porque las papas fritas son ilimitadas y son bien buenas se te acaban las papas y sigues pidiendo 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 te traen la orden y dice me puedes traer otra orden y van haciéndola en eso acá está la tuya y viene otro orden más así que quizás nadie quiera ir ahí también así que yo creo que este sitio que está detrás de mí que se llama sandbox vr es nuevo es como un sitio donde tiene virtual reality no sé cómo se dice en español como una realidad virtual y nada tú te pones como un tipo de gafas así bien grandes y va a jugar y supuestamente estás viendo cosas y como que te mueves es divertido eso quizás también es una buena opción para que quiera venir a disfrutar a ti te va a gustar eso hay que buscarlo en internet a ver cómo realmente es ahí pero ya llegamos a red robin vamos a estar comiendo hamburgues marito de sigue diciendo no quiere comer carne roja hoy yo no sé comer muchos hamburgues pues mija y ella comí steak y como que esto pago y lo tengo medio revolcado yo no quiero algo light vieta algo de pollo entonces ya yo y el pollo somos mejores amigos y tienen también una pizza de gluten free Sí. Está bueno, pero el hamburguesa está frío, me atrae más, ya yo comí pizza ayer. Sí, pero yo pienso que voy a pedir el crispy chicken sandwich. Tienen pizza que eso ya yo no lo vi y será algo nuevo porque no hemos ido hace meses. ¡Ay! ¡Qué es el ring light, girl! ¡No ring light! ¡Me regalas madres! ¡Oh, vejate, está al revés! ¡Está lindo! ¡Está bien! ¡Ay, esto! ¿Qué es esto? De tu... Me... ¡Pink! ¡Oh! ¡Pink! ¡Mira, mami! ¡Está bonito! Mi hermano, vamos a ir con tu primero. Vamos a ver qué table vamos a ir. Yo tengo mi hermano. Yo tengo Diet Coke o Diet Coke? Yo tengo Diet Coke. Diet Coke. ¿Estamos haciendo una checka o todos los separados? No, todos los separados. Todos los separados. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo. Diet Coke. Gracias. Bienvenido. ¡NENCE! ¡ 정부! Yo voy al Petavec. Yo voy a ir al Petavec. No, otra Diet Coke. Es una de mis magas. Si. ¿Tieno, qué es mi? Solo me llora con Menado de, el caladal y la gargosa. Un red tag. Y un Ihren package. Un hum, un hábitante. Un ahangen de tr retirados en moda. La cara de coherent.. ¡Pátenlo! 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 ¡Eric! 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 ¡Pero miren! ¡Están diciendo un secreto! ¡Di! ¡Di! ¡Que de los huevos! ¡No tenemos huevos huevos! ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué es tu? ¡No! ¡No! ¡Con esto! ¡Sexy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Prime! ¡Gracias! ¡Di! ¡Di! ¡Hasta! ¡Eric! ¡Eric! ¡No! ¡Eric! 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 ¡No! ¡Papátenlo! ¡Eric! ¡No! 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 ¿Cómo lo hago? ¡Tienes que mandar a tu madre! no tiene otra opción viene la comida hoy salió ser en buenísima de la mitad las papas y miren todo el horno y muestra que hizo un vídeo pollo de mariel y no se ve mal y una alita tengo también otra opción ahora para la pizza de red robin se ve muy bien miren esas son las papas espérate que me taparon las papas estas son las papas de red robin miren este hambúrguer me acaban de traer este hambúrguer con papas porque primero no me lo hicieron bien después que se supone que era doble me lo traje un signo me comí el otro pensando que solamente me iban a traer la carne ya me lo hicieron completo que pidió eso cinco galletas un double cheeseburger con bacon double bacon cheeseburger con ella con ella con ella está aquí del lado antes que le diga pero mira antes que le diga ok la locherita de redujir está en 23.99 en amazon ok te llega el martes 30 pero te viene con un set mami oh está buenísimo pero mariel tuvo una experiencia que para que no yo quiero eso no mira y aquí está aquí está el quito y los cinco pesos cuatro dólares vale mira llega mañana y llega mañana mira pero mira si mira aquí chiquito mira aquí chiquito para todos para todos porque es mi nora hola 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 esto no se ve tan chiquito yo creo que eso iba a ser chiquito cuando entramos ¿sabes? yeah we're good he's annoyed by us yo no le creía oh my god oh my god ya pagar para irnos 2 sodas 2 sodas un bacon cheeseburger con gluten free bun y un patty extra pero muchachos fue muy buen mesero tuvo mucha paciencia con lo que hicimos aquí así que muy buen servicio ya hay me ayudó y otra nos salimos de red Robin to riquísimo muy buen servicio si vienen a èste a éste red Robin que está en fairview pidan por el mesero de ban que fue muy buen mesero muy amable y el hamburger le hizo, le hicieron mal él fue y le pidió que hicieran uno completamente nuevo y le dijo llévatelo son muy buen servicio de Devan bye nene ahí está saborealo con los Rivera el canal de nosotros, así que vayan a vernos bueno, no sé si pudieron ver bien en la mesa, mi mamá me trajo esto del regalo, miren esto una ring light de 10 pulgadas que cambia de todos estos colores con un control y trae también su propio stand para tú poner tu teléfono so, thank you mother está lindo de verdad es chévere porque es como que portátil, porque es chiquito miren como le quito esto ahí está vamos a ver si está prendido, no, tengo que cargarlo bueno, lo cargo ahorita y llegamos aquí a la casa de mami vamos a estar aquí un ratito para visitarla y luego nos vamos para casa y descansamos porque queremos ver una serie también que es de BBQ Showdown que es bien buena llegamos como dos años esperando que salga de Season 2 pero es bien buena es Netflix miren, ese carro viejo que no sé si se le puede llamar el carro lleva dejando una peste a creo que son gasolinas quemadas aceite, no sé de verdad estaba horrible y estaba bien zoom no pude darle por el retrovisor por el retrovisor a ver no se ve bien pero anyway estaba en una peste ahí apestosa a acá ese Mr. Burns de los Simpson el dueño de la planta nuclear tiene un carro eso sí ajá ese mismo es Mr. Burns está horrible esa peste acá y ahora vamos a ver si compramos un juego de patio que conseguimos aquí en Eliria para recogerlo si cabe aquí esa es la otra recogerlo y seguimos entonces para allá para Toledo Chef, vende pero no te llegan al patio muchas cosas verdad vamos a a sacarlo miren donde venimos a buscar el juego de patio mira ahora vamos a traer a nosotros va a quedar así como esta chacho que queda bonito ese color como amarillito mira no me gusta el así me gusta más así este broncito o esta mejor ese broncito bien claritito el destino está en tu lado miren ahí está $3.99 Alexis Drive bueno ya montaron entre Jason y el señor todo el juego de patio en una mesa cuatro piernas cuatro sillas y no quería entrar la mesa porque es bien grande se tuvieron que quitar entonces las piernas como tal y entró entonces más o menos voy a ir a parar a ver si puedo arreglar esto un poco porque ahí está peligroso bueno llegamos a casa en dos horas por ahí aquí no estamos de regreso y miren empezó a caer algo bien raro en el cielo no sé ni qué es eso pero está ensuciando todo el cristal y se han prendido los wipers y se empeoró demasiado voy a venir y darle agua porque creo que no tenemos el agua ¿verdad? se le acabó no tiene fuerza para tirar para acá no sé por qué como sale eso está muy muy espeso no sé ni qué es eso ya se me acabó el agua porque eso se tomó el otro agua y la peza se tomó el otro después que lo limpiamos otra vez empezó a caer eso no sabe mucho eso es una cámara pero miren parecen gotas de agua ahí suenan como gotas de agua pero no hay agua no sé qué tuve que pararme para echar aceite de power steering otra vez pero miren miren cómo se puso la guagua miren esto y ahora nos dimos cuenta que eso que estaba manchando el cristal son un montón son un montón de plagas como si fuera un tipo de mosquito muerto chocando contra la guagua están en el cristal están en todos lados no quieren salir y dejan como una mancha bien fea como una plaga bien fea pero aquí estoy en medio de del camino de noche para aquí a echar el aceite power steering para no perder la costumbre miren le dije que armara eso mañana y no lo quiere hacer ahora si no se queda ahí mija ningún ningún porque el lunes se va a bregar en todo eso el lunes tengo mucho trabajo el lunes supone que llega el el la pieza de allá ya mandamos a buscar un shed para aquí el patio guardar todas las cosas aquí vamos a hacer otro video acerca de eso la remodelación de afuera si pues compré esto para verá espera que más o menos es juego con las otras un poquito no mucho pero la que vamos a quitar es esa blanca esto la vamos a botar la vamos a poner por ahora allá atrás porque como voy a bregar con cosas me sirve para mecaniar la vamos a poner allá ok yo no hago nada jason no vi nada porque llegaste tarde cuando te dije ven para que lo voy a mirar si estoy a punto de meterme a bañar está bien pero no tengo ni chanca ni nada pero miro para que vea miro la miro la jason va a poner ya pueden ver aquí como queda una mesa hay que limpiarla y todo eso con manguera vamos a limpiar las dos mesas vamos a limpiar la silla vamos a dejar todo limpio vamos a sacar todo esto que está aquí vamos a poner un shed nuevo y vamos a eliminar este esto aquí de madera vamos a pintar toda esta área porque ya hace tiempito tenemos ese proyecto aquí aguantado y yo le había dicho a María que probablemente para ahora para el verano lo íbamos a hacer entonces quiero decirle algo mira esos son los que se estaban metiendo son los mosquitos que están invadiendo por ahí en todas partes no sé si son mosquitos no sé qué tipo de plagas de qué tipo de plagas sea hace poco instalé todas las luces miren las luces ahí funcionando las luces ya están funcionando pusimos esta mesa tenemos otra mesa con la sombrilla si si acaso podríamos conseguir una sombrilla para ponerla ahí no sé porque esa mesa es de cristal y la última vez que hicimos eso la sombrilla se tumbó y partió el cristal quizás no lo vamos a hacer y allá la parte de atrás vamos a poner el shed compramos una cámara nueva para el área de atrás para vigilar el área de atrás compramos una luz para ponerla en el área de allá atrás compramos todo nuevo ahora estamos esperando que llegue el shed de Amazon y vamos a sacar todo esto que ustedes ven aquí todo este bochinche todo esto se va y como vieron muchas veces yo conté a muchas personas de la vez que vimos la bola de fuego caer desde el cielo y prendió una casa este el pino de frente de una casa un pino así como este pero era más flaco la vimos caer desde arriba pero yo decía María ¿qué es eso? y yo empecé a seguirlo con el carro seguiéndolo con el carro y lo vimos caer que cayó así pero prendió instantáneamente un árbol como ese que estaba verde completo se prendió un fuego así instantáneamente ¿qué pasa? que justo la casa donde cayó eso es como decir aquí está la casa y da la suerte que esa oficina que está allá atrás que probablemente no se ve hay una oficina aquí vamos a poner esa casa que está allá atrás ahí estaba el parque de bomberos los bomberos estaban justo casi al frente de la casa entonces llevamos los bomberos y rápido llegaron los bomberos y apagaron apagaron el fuego esta vez mucha gente no creía pensaba que estábamos inventando historias esta vez pude grabar la bola de fuego y ahora les voy a dejar el video aquí para que lo vean no se ve muy bien porque lo grabé con el teléfono en poca luz eso lo que van a ver es borroso y en baja calidad porque es lo que puedo hacer con el teléfono en esta luz como ven está oscuro pero para que puedan ver que que si aquí a veces caen unas bolas de fuego no se si vienen de la fábrica que que procesa petróleo allí que a veces también se prende en fuego y a veces tiene una llama de fuego así no se si esas bolas de fuego vienen de ahí no se donde vienen pero ahora les voy a dejar el video ya aquí estamos en casa tengo que bañarme tengo que llegar y descansar ponerme a editar todo esto también y ya será hasta la próxima en Montalvo Paseo bye ven míralo 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 y de la próxima en la próxima y la misma la misma la misma ¡Gracias!